En el próximo informativo hablaremos de la segunda jornada de Lacoste Promesa, segunda previa que se celebra en La Cañada, los mejores andaluces sub-16, número uno de sus respectivos rankings, tienen la cita pendiente con este campeonato que a partir de este martes celebraba su segunda previa, como decíamos, en el club de La Cañada, en el club de San Roque de La Cañada. Primeros clasificados en Scratch, dos chicos y dos chicas obtendrán como premio una plaza en la final de La Sella y el privilegio de entrenar junto a Chema Lazaba, el capitán del equipo europeo de la Reder Cup. Por cierto que la sanroqueña María Parraluque, segunda en el ranking cadete de Andalucía, tomaba ventaja en la primera jornada y lideraba la cita. Ha entregado una tarjeta de 74 golpes, tres sobre el par del campo de La Cañada y tres menos de que la madrileña Carlota Bachiller, que ha firmado 77. La tercera posición la ocupa la jugadora de Guadalmina, Lucía Jiménez, con 79, y en el cuarto puesto han empatado Mónica Ruiz Pavón y Julia Andrés, con 80 golpes. El torneo se decidirá a 36 hoyos Metal Play. Y ya está todo a punto en La Cañada para recibir a los jóvenes participantes que se van a encontrar un campo preparado en magníficas condiciones, en el que deberán poner a prueba sus conocimientos y estrategias para pelear contra el viento, que sin duda será un factor determinante. Van a tomar parte chicos y chicas de las ocho provincias andaluzas, entre ellos los más destacados de la cantera del club anfitrión. Asimismo competirán hándicaps muy bajos de toda Andalucía, como Isabel Vascuas, de Santipetri. La Costa de Promesas consta en esta nueva edición de cinco previas que se celebran en Asturias, Andalucía, Navarra, Castilla-La Manche, Cataluña. Además de la final que tendrá lugar en octubre en la Sella Golf de Resort, en Denia. El Ayuntamiento de San Roque pone en marcha el primer curso de árbitro de fútbol 2012. La Delegación de Deportes, junto al Colegio de Árbitros de la Línea de la Concepción, lo ponen en marcha. Se trata de una acción formativa dirigida a jóvenes a partir de 12 años de edad que se desarrollará por las tardes entre el 17 de septiembre al 19 de octubre en el edificio Diego Salinas y los campos de fútbol municipales. Los alumnos que superen el curso de 35 horas podrán arbitrar partidos de las competiciones de fútbol que se celebren en el campo de Gibraltar, por lo que se trata de la titulación idónea para aquellos jóvenes estudiantes que quieran obtener unos ingresos extra con el arbitraje y compatibilizar esta actividad con su formación académica y la práctica deportiva. El curso impartido por el Colegiado de la Línea, José Antonio Delgado, es gratuito y el plazo de inscripción para optar a una de las plazas que se ofertan concluye el 16 de septiembre. Para más información el Colegio de Árbitros pone a disposición los correos electrónicos juanmoreno.faz.es, arbitros.lalinea.faz.es y el número de teléfono 956 76 8003. Presidida por Juan Manuel Ordóñez, Juan Moreno, delegado del Colegio de Árbitros, comentó que el objetivo del curso es aumentar a más el número de colegiados dado que cada vez hay menos equipos en las diferentes competiciones y un número inferior de árbitros para poder cubrir las necesidades. Este curso es totalmente gratuito, este curso no cuesta nada la inscripción. Una vez que esté apuntado, cuando termine el curso se le va a facilitar material deportivo, reglamento de todo tipo de reglas de juego, estatutos, todo y aparte la vestimenta arbitral, camiseta, el pantalón, las medias, las botas y repito otra vez más, es totalmente gratuito. Este curso va a tener una duración aproximada de un mes. Va a empezar, como bien dice el cartel, a mediados de septiembre y va a concluir a mediados de octubre, prácticamente coincidiendo con la FESA que, según la Federación Gaitana, tiene prevista para que empiece la categoría de bebé, ya que debido a que todavía, como es nueva, he dicho anteriormente, hay todavía pocos equipos inscritos, entonces va a empezar más tarde que las anteriores categorías. Pues este curso ya ha dicho que la edad son mínima de 12 años, como la autorización paterna, y tiene que estar a un tope de 28 años. En este curso, que está organizado por el Colegio de Árbitros de la Línea, y colabora, como he dicho anteriormente, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque y, al mismo tiempo, también la Delegación Provincial de Árbitros. El curso va a tener una duración aproximada de unas 20-25 horas, de las cuales cinco van a ser de práctica, que se realizarán en el campo fútbol, simulando un partido de fútbol o un partido fútbol de pequeñitos, donde los árbitros actuarán, tanto usando el silbato, indicando la jugada, como también harán unas clases teóricas de práctica de asistente. Para hacer la reelección del curso, cuento con mi amigo y compañero José Antonio Delgado, que es árbitro de Primera Andaluza, bastante veterano en la categoría, donde ya ha realizado varios cursos de ascenso a tercera división. Es profesor de la Regla de Juego de la Delegación Provincial de Cádiz y también es profesor de la Regla de Juego en el Colegio de Árbitros de la Línea. Y cuando yo le comenté el tema, a él le pareció perfecta la idea. Por su parte, José Antonio Delgado, árbitro y profesor del curso, incidió en las palabras de Juan Moreno y añadió que siempre es positivo para los jóvenes hacer deporte y esta es una buena oportunidad para ello y de paso ganar un dinero extra. La parte técnica del curso, que como ha dicho, son entre 20-25 horas, con esa parte práctica, incluso puede ser hasta más interesante que la parte teórica. Y bueno, pues animar a la gente, sobre todo a chicos y chicas, que eso también hace falta en el colectivo arbitral. Y pues que, como ha dicho él, no solo el curso es gratuito, sino que además se gana, bueno, no un dinero como para vivir de esto, pero por lo menos es un apoyo también importante para esto. Y también que, bueno, animo a la gente a que se apunte al curso y para hacer carrera también como árbitro, que es otra forma de hacer deporte, no solo dándole patadas al balón. Sobre todo los que no sabemos darle patadas al balón y queremos estar en el mundo del fútbol, pues otra manera de vivir el fútbol también desde dentro, como árbitro. Y que eso, que, bueno, pues no solo ganamos un dinerillo, que sirve también como apoyo, pero hacemos deporte, viajamos por toda España, como dice el cartel, y bueno, también nos da nuestra ropa deportiva y demás. Y disfrutamos de esto, que aunque muchos piensen que no se disfruta siendo árbitro, pero sí que se disfruta, porque muchos llevamos un montón de años metidos en esta organización. Y sobre todo que, bueno, pues eso, que se anima la gente a que se apunten, el que no lo tenga claro, que se apunte también y pruebe que aquí el que al final se apunte y no le guste, porque que eso no es como las compañías de teléfono que tienes que dar mil vueltas para quitarte. El que no le guste, simplemente con decirlo ya tiene bastante. Por último, Juan Manuel Ordóñez ha señalado que con este curso pretendemos que los monitores de las escuelas deportivas municipales y los jóvenes que practican este deporte se involucren en el conocimiento de las reglas del fútbol. Por otro lado, destacó que este curso está dentro del programa de formación implantado por la delegación y San Roque abre las puertas de un curso atractivo y de futuro. Un curso que, como bien han explicado tanto San Antonio como Juan Moreno, un curso que es muy atractivo, un curso que la inscripción es gratuita y que a la vez que practicas tu deporte favorito, porque hoy en día a quien no le gusta el fútbol, pues también puede tener una retribución y apoyo económico que en estos días nos hace muchísimas faltas y a muchísimas personas, sobre todo a la juventud. Ya sabéis que se pueden apuntar a partir de 12 años, que incluso algunos pueden llegar a elaborar un proyecto y una carrera en el tema de arbitraje. Veis que hay un poco de escasez y, sin embargo, sí hay un gran aumento de los que practican con el deporte base el fútbol. Por tanto, quiero que se animen, que participéis. El ayuntamiento tiene las puertas abiertas, la delegación provincial también tiene las puertas abiertas y, como no, es un orgullo para nosotros que se celebren estos cursos aquí en San Roque, donde van a tener sus clases prácticas en nuestras instalaciones de San Roque y también las teóricas en el edificio Diego Salinas. Muchísimas gracias y, sin más, que hasta el día 17 están abiertas las inscripciones y que haya muchísimas inscripciones y que disfruten de este curso. Bien, pues así terminamos. Por hoy el tiempo del deporte tendrán más en nuestros próximos informativos, aunque también en internet en sanroque.es, multimediasanroque.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Y así llegamos al punto y final en este tiempo informativo. Les recordamos que solamente hemos hecho comenzar la semana, pero informativamente pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestra radio en la 89.6 FM, también visitando nuestras dos páginas en internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Tengan un feliz lunes, nos vemos en el próximo tiempo informativo. ¡Gracias!